Esta buena vida. Esta buena vida. Yo también. Yo también. Un de mes, ¿sabes? Un otro. Un de mes. Un otro. Un de mes. Sí, pero un de mes me regalé mi chica. Un otro de mes. Un de mes. Un de mes. Un otro de mes. Un de mes. Un otro de mes. Un de mes. Estoy allí. Un de mes.